Daniel Martínez. Es todo verdad, es alguien de frente y mal. No, no, es un desayuno de verdad. El desayuno informal, puedes comer y tomar café. Recibimos al presidente de la gremial del taxi, Óscar Daurado, gracias por acompañarnos. Buenos días, Manuel. Buen día, es un gusto. Bien, con una camisa representativa. Con todo. Bien, Óscar. Es el uniforme que queremos que lleguen a tener todos los conductores del taxi, para que individualicen con el uniforme a quien presta el servicio. Yo pienso que es un valor agregado. Teníamos conversado en ese momento con Antel que a quien nos iba a dar, como nos dio la tecnología, nos iba a dar el uniforme para todos. Y estamos haciendo esa gestión. Es el único que veo, ¿no? Yo no he visto hasta ahora. Hay pocos. Son unas 200 personas recién en casi 8.000. Igual te digo que no los ves muchos tampoco, ¿no? Porque entre la mampara y que están de espalda, si le ves lo que tiene la cabeza. Y que subís por atrás derecho, claro. Pero fue bien aceptado por el público y mejor aceptado por los trabajadores. Todos cuando ven, Óscar, me da que quiero una camisa de esa. Bueno, estamos buscando sponsor. Óscar, bueno, estábamos hablando de esta nueva aplicación en nuestro país, Uber, que trajo mucha polémica. Ya le pasó esto en otros países. Y después, bueno, convivieron. En este caso decís que es ilegal. ¿Por qué? No, no. Sin lugar a dudas que es ilegal. Que si hoy tú quisieras con tu auto hacer el trabajo de taximetrista o de un busero o de transporte turístico o remis, estás impedido de hacerlo. Hay sanciones. No podés hacer la actividad de otro. ¿Cuáles son los requisitos que yo debería tener para hacer eso? Para ser taximetrista, tenés que comprarte un taxi o trabajar de empleado de un taxímetro. O tener un remis, o tener una camioneta de turismo o un transporte escolar. En el Uruguay el transporte es regulado. Esta discusión... ¿Cuál es el límite? Porque ahí uno puede decir, bueno, y las cadenas, por ejemplo, que hacen madres, padres para llevar a sus hijos al colegio, a la escuela, disponen de sus vehículos y trasladan gente, lo hacen gratis, pero el tema es pagar o no pagar o pasa por otro lado. Bueno, el tema es pasar por quedarse con el trabajo de otro. Sin el agente regulador, que es el Estado y que son las intendencias que te lo habilitan a hacer. Están así, de que esta discusión ya la dieron otras sociedades en Europa. En Europa, esta empresa causó grandes daños, pero no solamente al taxi, todos pensamos en el taxi, pero los daños los causó al subte, porque ataca a todo el servicio público. A los ferrocarriles, al ómnibus, a los remises. Porque acá en Uruguay no se da tanto, aunque hay ciudades dormitorios, pero en Europa es mucho más, porque la densidad de población en las ciudades grandes es mucha. Entonces hay camionetas de 6, 7 pasajeros que hacen la tarea de un ómnibus. Es como, nadie podría ver normal que yo mañana agarrara un ómnibus de 16 pasajeros, un ómnibus pequeño o grande, me pusiera por 18 de julio a hacer un recorrido de ómnibus. Ellos dicen que esto es transporte privado, porque ellos no paran en la calle y no se los puede parar en la calle. No es cierto eso, ¿no? Pero la discusión ya se dio en toda Europa. Los directores de Uber en Francia están detenidos, no pueden salir del país porque están siendo investigados. Sí, hay países que lo han prohibido directamente, pero en otros lados funciona, en Londres, en Nueva York. Digo, se han tomado decisiones, en algunos casos de prohibir, en otras de regular. En Londres, la demanda que se hizo estuvo horrores, que hicieron de que el primer fallo les fuera favorable. En Estados Unidos, se está luchando la sociedad para ver cómo parar esta modalidad que va en contra de todos los servicios públicos y termina yendo en contra también de los usuarios. Ese es el punto, ¿no? Porque acá lo que parece empujar un poco de esto es el usuario desconforme o que quiere una alternativa, menor precio, más comodidad, no sé. Pero otra solución. Pero cualquiera puede dar un menor precio comparado con una empresa establecida. Es competencia desleal. Si tú no pagás BPS, si no tenés empleado, no pagás guinado, licencia vocacional, no tenés laudo, no pagás impositiva, sin lugar a dudas... Al informal siempre le gana el formal ahí. Pero siempre. Es más, si yo voy para Las Piedras y digo que voy para Las Piedras, yo voy a gastar el combustible mío, capaz que gasto 100 pesos, y a vos por llevarte, yo cobro 50. Yo no persigo una utilidad, lo que persigo es a bajar mis costos de recorrido con mi vehículo. ¿Cuántos taxis hay ahora en Montevideo? En Montevideo hay casi 3.050 taxis. Y para Uber se inscribieron 2.500. Sí. Pero es que, mira, María Noel, si acá nosotros mañana llamáramos a quien quiere ocupar este panel de periodistas, quizás se anotaran más de 2.500 personas y no todas esas personas están aptas para hacerlo y tampoco tienen el derecho de hacerlo, porque a ti te contrataron por tus virtudes, por tu profesionalidad, a todos ustedes. Ustedes tienen un derecho de estar acá. Y nadie tiene el derecho de usurparlo en forma sin pedido permiso. Si mañana aparece a esta misma hora otro medio de comunicación diferente, alternativo a este, a la misma hora que compite con nosotros, el público después puede elegir entre nosotros y los otros. Tienen derecho a hacerlo. Si se regulara y pagaran sus impuestos. Porque se les puede poner impuestos. Hay otro tema. Entonces la pregunta que quiero hacerle... Pero Uber no dice que no quiera pagar impuestos. para, porque quiero hacer una pregunta hace un rato. Es, filosóficamente, ustedes van por prohibir el servicio o regular a Uber. Nosotros pedimos que se prohíba el servicio. ¿Por qué? Que se prohíba. Porque lo que aparece como una red social, entonces, bajo ese manto de la red social, se encubre de que Uber al que lo usa, al que da el servicio, le cobra el 20% del bruto de lo que le cobra al que usa el servicio. A modo de ejemplo, cualquier actividad de transporte, ya sea aérea, marítima, terrestre, querría tener el 20% del bruto de lo que recauda como utilidad. Uber cotiza en bolsa en 3 billones de dólares. Entendamos que no es una empresa de beneficiencia ni una red social, es una empresa de capital, el lucro no es algo malo, que quizás pudiera comprar a todos los uruguayos, a todos los uruguayos. Nosotros lo que estamos defendiendo es el trabajo nuestro, tuvimos las discusiones de las otras aplicaciones que nos cobran por conectarnos con el usuario y nosotros hicimos Voy en Taxi, que es un genérico, después hicimos la aplicación 141 y la PP 119-19 para estar en la igualdad de condiciones de competir. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a estar en igualdad de condiciones con alguien que no tiene el audio, que no pagó su permiso de taxímetro, que no tiene empleados, que no paga in alto, licencia, ni vocacional, ni VPS? Es imposible estar en igualdad de condiciones. No es lo mismo, porque para hacer un servicio como este que ustedes brindan de información, habrá que tener los permisos que lo ameriten. Los permisos de televisión al aire y digitales no son totalmente libres, son regulados. Ahora, ¿cómo convivieron, a qué solución llegaron en esos países que sí funcionan? En los países que no funcionan se declararon ilegal. En México se está dando la pelea no solamente el taxi, sino también el transporte colectivo. En Estados Unidos es donde nació la madre de la criatura y en la Argentina se declaró ilegal. En Paraguay no ha tenido éxito y ha sido rechazado por el público y por el taxímetro y también en la ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad se prohibió. Ahora, hay 300 ciudades que lo tienen ahí, ¿cómo hacen? Pero nosotros no podemos creer que todo lo que sea Internet y todo lo que sea tecnología le podemos abrir los brazos porque en Internet también hay pornografía infantil y están los peregastas y hay cosas buenas y malas en Internet. Y en la tecnología, la sociedad cuando habla de tecnología todos tenemos, yo también, la curiosidad y vemos que la tecnología siempre ha sido para mejorar y si lo habrá sido no podemos creer que estábamos mejor antes de la penicilina que después de la penicilina. Sin lugar a dudas que estamos mejor. No, o las aplicaciones que ahora ustedes sumaron y utilizaron andan muy bien. Ahora, la pregunta ahí es si esto podría traer alguna ayuda al transporte colectivo, digamos, a que la gente pueda moverse con otra facilidad, a lo mejor hasta que haya, se pueda dejar algún auto en la casa. Esos son los argumentos que usa Uber. ¿Por qué prohibirlo de plano y no tratar de integrarlo? Juan, nosotros cuando hubo que incorporar la tecnología lo hicimos. Cuando tú hablás es quedarse con el trabajo de otro, una persona. Yo te voy a dar un ejemplo, yo trabajo, soy empleado público, trabajo en Ute, en Antel, o soy médico, gano 70, 80 mil pesos por mes, pero cuando vuelvo a mi casa digo, voy a hacer tres viajes de taxímetro. Eso, sí, es eso. Es eso. Y yo tengo un ingreso de 500 pesos más por mes y pago la cuota del auto. Y está, qué lindo, ¿no? Ahora, yo no puedo trabajar de médico ni puedo ser empleado de Ute de Antel, porque no lo puedo ser, materialmente no lo puedo ser. Si yo quiero comprar un taxi hoy, ¿hay disponible? No comprarle a alguien que ya lo tiene, quiero tener una licencia nueva. Ahí está lo que es regulado. La intendencia dice cuántos precios debe haber de acuerdo al requerimiento de la ciudad. Y de la misma manera no se puede regular Uber. Y lo mismo sucede con el Omnibus. Nosotros tenemos que saber cuánto invertimos todos los que estamos acá. Los que participamos en el transporte de personas como yo, que soy tasimetrista y otros que son unibuceros y otros que tienen transporte escolar, participamos de la gestión y de eso vivimos. Pero todos, aunque no queramos, hemos participado en la creación de eso y lo pagamos y lo mantenemos. Los servicios públicos no son gratis. Cuando hablamos de público quiere decir que lo podemos usar todos, pero fueron solventados y la sociedad uruguaya hizo grandes esfuerzos para tener un transporte cada día mejor, una renovación de flota y un servicio como el que hoy tenemos en la ciudad de Montevideo en todo el país. ¿El número de taxis está bien para Montevideo? ¿Son los 3.000? ¿Cuántos son? Son 3.050. Habemos un taxi cada 500 habitantes que es lo que... la media alta de lo que sucede en otras ciudades de Latinoamérica es la media alta. En el interior del país el parámetro es de 1.200 habitantes por taxímetro y eso hace de que el que participa en esta actividad pueda tener un ingreso que también está fijado por un consejo salario que nos dice en lo que tenemos que pagar cómo lo tenemos que hacer y se defiende los derechos de los trabajadores. En esto es la ley de la selva y eso tenemos que tenerlo bien claro. Es volver en... yo qué sé... en... estar situados en el África o estar situados en el Medio Oriente donde cualquiera hace cualquier cosa y no hay garantías para quien contrata el servicio ni para quien lo presta más o menos en la seguridad social. La tenencia está estudiando o sea no es cualquier cosa está estudiando o sea había declaraciones a decisiones informales de las autoridades municipales que conformaron una comisión para estudiar precisamente. que se reunieron ¿no? No, no. ¿Todavía no? Esto fue introspectivo nosotros el viernes comenzaron a anotar la gente sábado y domingo fue feriado el lunes este fue el día de los muertos en la que casi no hay actividad ayer se empezó a generar este opinión lo que nosotros tenemos que saber que por ejemplo estas grandes empresas para hacer desembarco para hacer daño o para quedarse con una porción importantísima al mercado que lo pueden hacer se pueden quedar con todo el país con el capital que tiene este primero contrata gente que son formadores de opinión que de repente tienen una columna que dan su opinión y van preparando el terreno para su trabajo y haciendo fuertes inversiones ¿Le consta que hayan contratado a alguien acá para hacer eso? Pero estamos seguros que ha pasado así ¿Con nombre y apellido? Nosotros eso estamos seguros Juan estamos no vienen de casualidad del Uruguay no hacen nada de casualidad tú podés comprar acciones de Uber no es una empresa improvisada ni un grupo de personas que dijo yo no tengo otra publicidad y usted me puede contratar a mí para hacer publicidad del taxi pero hay una cosa que es más que publicidad que es formar opinión ¿me comprendés? Sí, sí, sí silenciosamente se genera el ambiente propicio para el negocio y eso lo hacen todas las empresas que van a hacer grandes inversiones y que van a a lograr un mercado hasta ahora la tecnología todos los que hacían software lo hacían para mejorar la gestión los del canal lo hacían contrataban a empresa de software que te dan una mejor gestión y vos te dan un mejor servicio pero descubrieron los que dan los que hacen software que ellos se situan acá acá estaba el cliente y aquí estaba el que prohibía el servicio y era mucho más rentable comunicarme con los dos y llevarme el pedazo de ese negocio sin tener personal y sin trabajar y eso sucede hoy con las empresas que tú te podés contratar una cena la peluquería esas empresas se llaman el 35% del bruto de lo que cobra el comercio pero el comercio en el caso de una pizzería paga luz paga agua paga alquiler tiene empleado compra la harina compra el o sea es leonino el porcentaje no es que te cobre como antes una llamada de teléfono para que vos llames a la pizzería se quedan con el negocio acá hay un tema insisto con lo filosófico digamos en cuanto al mercado toda sociedad va cambiando va evolucionando hay cambios sociales por ejemplo en los últimos 5 años la explosión del parque automotor en Uruguay en Montevideo específicamente fue enorme ustedes como colectivo de taximetristas no van a pedir que no se importen más autos y van detrimento del trabajo del taxista para eso me refiero no van a pedir que los maten impuestos para que la gente siga usando el taxi y deje de lado el cero kilómetro o el que llegó el cero kilómetro venda a su vez el autito usado que tiene y demás ustedes tienen que adaptarse a una nueva realidad en la cual hay muchísimo automóvil en la calle entonces hay menos trabajo ahora aparece este otro fenómeno van por el lado de prohibir y denunciar o adaptarse ustedes a una nueva realidad nosotros nos adaptamos a la nueva realidad y las sociedades del mundo lo que le piden a los ciudadanos que usen los servicios públicos que dejen el auto en su casa que usen el ferrocarril que usen el metro que usen los ómnibus que usen los taxímetros y aquellos que puedan que anden en bicicleta y ese es el camino que las sociedades europeas recorren de forma permanente y yo creo que no es un camino errado que es un camino cierto y que todos vamos adaptando a nuevas modalidades y si nos tendremos que adaptar y el taxi se tendrá que adaptar pero acá es que en el lugar de un trabajador del taxi venga otra persona que tiene otro trabajo que tiene otra actividad o no y que lo empiece a hacer dos horas por día tres horas por día y si le gusta la sesa hoy domingo entonces los que vivimos de eso nos tenemos que quedar sin trabajo no solo con Uber en tema entonces si hubiera una aplicación gratuita que no se lleva ningún porcentaje de la ganancia y conectar a la gente así tampoco les parecería bien no nosotros Juan está muy bien la pregunta que tú haces cuando vinieron las empresas de aplicación nos entrevistamos con todas ellas y todas nos dijeron de que estaban dispuestas a comunicarnos con el usuario y le preguntamos si era gratis y nos dijeron que sí y luego le preguntamos si podíamos firmar un contrato que nos garantizara que no nos iban a cobrar en el futuro después que tenían los datos de todos nuestros clientes y que sabían quiénes eran los usuarios del taxímetro ninguna de ellas aceptó firmar ese acuerdo es más la empresa que arrancó y que inició esa tarea hoy le cobra 5 pesos al trabajador del taxímetro por cada viaje que realiza y además en el caso que se pague con una tarjeta de crédito cobra el 7,5% del viaje del taxi entonces sepamos y después como hacen en otros países en Europa te cobran un euro en Estados Unidos te cobran 2 dólares o el 20% del valor del viaje en Brasil cobran el 20% del valor del viaje o sea son expropiatorias de la actividad y se quedan con una parte importantísima que en algunos casos pero brindan un servicio también si yo no digo que no nosotros tenemos el servicio nuestro propio que es gratuito hoy para el taximetrista para el usuario va a ser gratuito voy en taxi va a ser gratuito siempre para las dos puntas y voy en taxi y la aplicación 141 19 19 lo que también te garantiza es de que tus datos no van a ser utilizados como otro fin porque hay empresas que después los datos de los usuarios que saben su comportamiento lo usan para poder venderle otras cosas o saber sus necesidades para comercializarlo que yo no estoy en contra de eso yo lo que estoy es defendiendo el trabajo del taxi y la actividad del taxímetro pero también estoy defendiendo hoy la de transporte colectivo la del remis la del transporte escolar de la cadetería porque esta misma empresa mañana va a decir mira tengo que llevar un bulto de acá también y bueno si tiene derecho a hacerlo ya que hablamos de tecnología y de avances una capaz que última pregunta yo no sabía y nos contaba Gerardo Barrios y Pablo Intamuzú de Leuna Seve que hace tres meses hay una comisión interdisciplinaria que está trabajando en el taxi y el futuro y quería preguntarle bueno a qué lado va ellos también hablan de que la mampara seguramente siga porque ha ayudado también en cuanto a lo que es bueno crímenes contra taxistas inseguridad y eso en qué está esa cuestión bueno nosotros estamos trabajando en varios aspectos entendemos que hay que buscar un auto dedicado a la actividad del taxímetro y hecho para tal fin hemos propuesto la creación de una cabina en vez de una mampara para acortar la superficie que tiene el usuario frente a él esa distancia no crees muy corta alargar la distancia para acortarla porque si tú acá tenés dos butacas y esta es la mampara y tú haces una cabina así la exposición a la mampara del usuario va a ser un 65% menos el taxi tiene que cambiar y tiene que mejorar y yo creo que las autoridades de una CEP recogen el sentido de los usuarios con respecto a la mampara la mampara fue una herramienta que resultó buena las cifras bajaron sería totalmente injusto decir si fue buena o mala hoy porque todos los taximetrales que han matado y ultimado en los últimos hechos de sangre lo han hecho todos desde afuera del taxi desde la ventanilla o desde la puerta al lado del acompañante cuando teníamos la mampara había 584 rapiños por año hoy hay más de mil y tampoco va a saltar en ónibus y hoy va a saltar en ónibus la sociedad ha cambiado ha cambiado y si la mampara fuera buena le pondría mampara a los conductores de ónibus ahora porque en otros países no la tienen que tienen otras cifras también esa discusión el gremio del taxi luchó mucho en su momento perdimos una una demanda para que se declarara que no se podía usar en la cual teníamos informes de la facultad de ingeniería ciertos y fideignos pero hicimos mal la demanda la demanda la hizo la gremial y como la gremial no es permisaria del taxi no podía representar un taximetrista la tendría que haber hecho un taximetrista y no prosperó porque la justicia dijo que estaba mal encarada y es porque tú perdés por ese tema desde el lado del taxi no podemos discutirlo nunca más claro lo que pasa que se está haciendo esta comisión que tiene que ver con el futuro y ese taxi inteligente del futuro que es tener cabezal para no desnucarse los cinturones de seguridad y que funcionen todos y una distancia hacia la mampara o que no existe esa mampara para que el pasajero no termine siempre golpeado por la mampara y a ustedes en realidad lo que me estás diciendo es que aumentaron las rapiñas y que todas son por fuera del taxi o sea que la mampara no tiene como mucha explicación en realidad pero tampoco sería justo decir que no sirve para nada porque cuando tú estás trabajando hoy con la agresividad que hay en la rapiña hoy tenés el temor de que alguien desde atrás te pueda amenazar con un cuchillo agarrarte el cuello cambió mucho entonces decir que no sirve para nada sería muy fácil y no sería justo entendemos que algo hace pero ellos nos roban en bicicleta a las 10 de la mañana tú vas a venir con el auto en un sentido de flecha bueno ustedes están más expuestos yo seguro o sea que la idea es tener la cabina solo en el asiento a los conductores de Uber le van a poner mampara GPS y radio taxi obligatoria son lindas preguntas está difícil para que eso suceda bien para terminar Oscar hablando sobre el tema de inseguridad hay algunos barrios que los taxis no entran no no entramos a todos los barrios porque hasta en el barrio más difícil que los hay hay mucha gente de trabajo lamentablemente la delincuencia hoy en algunos casos se hace dueño de la situación pero seamos justos en el barrio más difícil el 80% o 90% gente de trabajo gurises que van a estudiar mamás que llevan a la escuela gente que va a trabajar yo hace 4 o 5 fines de semana trabajé en el taxi y en el centro de lo que es Maroñas yendo para el hipódromo después que me di cuenta donde estaba digo estoy loco porque fui con un viaje a radio y venía una muchacha que iba a trabajar de shopping entonces y a esa gente que dejarla sin locomoción sin servicio yo creo que no estoy convencido de que no el trabajo del taxi es ese nosotros estamos expuestos con la eliminación del crédito hoy ya tenemos 1200 unidades con lectores de tarjeta estamos cobrando con OCA próximamente lo vamos a hacer con Visa vamos a tener los 2400 taxis que están en la gremial y estamos queriendo convencer a los 600 o 700 taxis que no están en la gremial que pongan los lectores de tarjeta que pongan las tablets que incorporen la tecnología pero es costoso es lenta la instalación y que funcione bien porque cuando los estacímetros son ambulantes está siempre cambiando posición entonces que las tecnologías funcionen 100% a veces da laburo pero estamos lográndolo con éxito y trabajando mucho en esto de los lectores de tarjeta con el Ministerio de Interior con Bonomi que puso a nuestra disposición los técnicos de software del Ministerio para que además podamos comunicarnos en forma inmediata cuando tenemos un problema en la calle o un temor porque a veces temor y el temor a veces es prevención porque el temor te salva el que no tiene miedo es el que tiene más riesgo a veces Oscar Dobrado muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias antes que venga Tejera tengo una pregunta para hacerles ¿quién creen que gana una carrera entre una persona para ir